Hola compañeros del BOL 4 y un cordial saludo también para los compañeros de la Sarcha para la Sobenería Energética de Cataluña, de aquí desde Colombia les habla José Omar Varela quien es activista que acompaña también procesos un poco contra la explotación mineroenergética del departamento del Cesar y la Guajira zonas en las que además también existe o está la presencia de la Sierra Nevada de Santa Marta una de las sistemas montañosos más altos del planeta y que hoy se ve amenazado también un poco por toda esta forma salvaje de explotación minera que se desarrolla en esta parte del continente latinoamericano Sierra Nevada que además también es uno de los afluentes o recursos, posee los recursos de agua más importantes del Caribe colombiano que riega a tres departamentos en los que no solo existe un sinnúmero de especies de flora y fauna sino también cuatro comunidades indígenas como son los Coy, los Viva y los Sarhuacos comunidades que pertenecen a los pueblos milenarios de esta zona del mundo un placer y espero tengan una excelente jornada y con ello pues podamos seguir intercontinentalmente acompañando estas movilizaciones sociales en contra de la globalización y de la minería voraz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!